Me puse esta canción antes de que comenzara En el vestuario previa que el entrenador diera su charla La pizarra señala cada jugada Un trago de agua, subo mis medias tapas apretadas Me comulgo, ya que debe de ser comunión Aunque no crea en la comunión, creo dar puntos en comunio El equipo y yo, yo y el equipo, seremos uno Si tienes un problema pues la asumo Subo las escaleras que dan paso al campo Escucho el canto de la grada, el himna grada a los que animan tanto Saludo y sonrío al rival, sé que millones de ojos nos miran Al que gana admiran y al que pierde olvidarán Es mi responsabilidad, tengo el brazo al capitán Y a la capital con expectativa Hay un juego artificial, suena el pitido inicial Rueda el balón oficial por ver desmilla Una victoria te pone entre los mejores de la historia La liga de campeones De eliminatorias pasan damas que fueron peones Fuera de casa y remontadas que valen el doble Fútbol, vida, gloria, sangre, barro, lluvias, fuerza, alarde Botas, camis, judicarne Voy a dejarme la voz con sudor, césped, rada, aplaude, quiebros, robos, pases al pie Régate, remate, rebátelo con un gol si dices Fútbol, vida, gloria, sangre, barro, lluvias, fuerza, alarde Botas, camis, judicarne Voy a dejarme la voz con sudor, césped, rada, aplaude, quiebros, robos, pases al pie Régate, remate, rebátelo con un gol si dices Verás jugar aquí a los más grandes Lo primero es clasificarme Pasar de la fase de grupos y eliminarles Como Robin Van Persie se apunta al cañón del Arsenal va a darles Si llevamos la cami del Bayern Recordamos los triunfos de ayer de Beckenbauer Fútbol 24 horas es un after hour que no cierra Los goles se celebran con un baile Y hay heridas que duelen y nos suturan Messi contra Guaté en tres semanas de rotura Partido se la rotula, Turán defiende Netben la mueve, del Piero apura Fabio Capello, tresito acumula Y aunque juegue atrás, anoto como Koeman Sergio Ramos sube, pero sube al cielo Y hay no hay quien lo cubra Cuando escribo hago que ocurra, el boli curra Soy la curva del balón Si Jiggs la pega con la zurda Es otro gol que narro y coreo Yo vi a Fernando Hierro sacar de sus manos Amañados los sorteos El Atleti siempre fue equipo internacional Que sin ganar la Champions ha logrado una Intercontinental Fútbol vida, gloria, sangre, barro, lluvias Fuerzo al arde, botas camis, judicarme Voy a dejarme la voz con sudor, césped Grada, plau de quiebros, robos, pases al pie Régate, remate, rebátelo con un gol Si dices Sé que yo no soy Freddie Mercury ni que esto es Queen Yo soy el plaf en un track con un rap de la Champions League Esto no es su aje swing El de Hazard en Chelsea o en Manchester City de Bruyne Un último sprint que me haga llegar El cuerpo de David Luiz Luis Suárez bien lo sabe y atravesar Finales que duelen a exagerar La del Milan contra el Liverpool De líder tuvo a Steven Gerrard Es recibir y dar No olvido a mis seguidores En América la réplica está en la Libertadores Para ellos mis bendiciones Para el tema el taconazo Pues le hizo redondo un combate rombo Que había en Old Trafford Hay casos que te condicionan Como las veces que coló De rebote un gol Deco en Barcelona Decepcionan directivas Pero vi cosas peores La prensa deportiva El chiringuito de jugones Y aún así no evitan que esto me emocione Y me haga ver la luz Cacá celebró en 2007 Y velo en tu Jesús Ah Como no te voy a querer Le dije al fútbol Europa conquistada en 3 minutos 50 segundos 50 segundos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video